en este problema me pide la longitud pero la longitud profesor hay que entenderlo que para todo la longitud es igual al ángulo en radianes por r el ángulo en radianes pero el ángulo tita ahorita está en sesenta grados ah profesor entonces hacemos nuestra tablita de conversión tú puedes decir que en toda una vuelta el grado de radian da dos dos pi radianes y el grado sexagesimal trescientos sesenta toda una vuelta entonces profesor aquí podemos ir en una vuelta de giro sucede que en radianes da tres en radianes da dos pi radianes y en sexagesimal da trescientos sesenta grados muy bien es una equivalencia ponemos sin problema alguno radianes sexagesimal sexagesimal y queden radiales eh entonces la conversión sería mitad uno más fácil era así cero y cero y cero sexta uno sexta seis ahora sí mitad uno mitad tres y quedó pi tercios radiales ahora sí ve date cuenta entonces profesor diríamos nosotros entonces la longitud será igual muy bien a los radianes tita pi sobre tres multiplicado por el radio que vale doce centímetros tercia uno tercia cuatro y multiplicando la longitud es cuatro pi centímetros ahora si por n este motivo quieres en centímetros esto equivale geométricamente a tres coma catorce dieciséis pero tres coma catorce aproximadamente cuatro por cuatro dieciséis llevo uno cuatro por una cuatro más uno cinco coma tres por cuatro doce ahí está la respuesta que tal mi querido amigo estamos de acuerdo la longitud vale este arco doce coma cincuenta y seis academia dinos clase personalizada